Joven que acosó a Adri Rosenthal, pido perdón. Aquí hay todo un tema porque ella de alguna forma se trata de decir de lo que hizo durante estos dos años en donde ella la acosó una y otra vez con amenazas de muerte que llegaron gracias a un tremendo trabajo de cibercrimen, la PBI, a quienes vemos ahí en imágenes tomando la detenida, esta chica de la sexta región, Michael. Y ella dice que nunca más lo va a volver a hacer y que no dimensionó realmente lo que estaba realizando. Sí, es parte de las palabras que da justamente al equipo de las últimas noticias, Raquel Durán, donde entre otras cosas dice, Denise Rosenthal dice que yo fui a un concierto y que dejé de ser fan de un día para el otro. Eso es falso. Fui a ver la cuenta de ella a Santiago el año 2009. Hasta junio del 2012 fui fan y en enero del 2013 me hice una cuenta de Twitter. Le dicen, ¿te hiciste una cuenta en Twitter para molestarla? Y ella dice, no, para hacérmela simplemente. Escribí varios mensajes, no solo a ella. Recibí insultos y amenazas de los fans de ella también. Y en total le integraste siete cuentas, le dicen los amigos de la última noticia, según la fiscal. ¿Para qué? Para que les costara más averiguar. O sea, ella tenía toda una estrategia, tenía un conocimiento de cómo se estaban armando las cosas. Dicen, ¿por qué amenazaste a Denise, Raquel? Y Raquel responde, no sé, estupideces nomás, no es nada serio. No sé por qué se me ocurrió eso, estoy arrepentida, que me perdone. Nunca voy a volver a hacerlo. La fui a conocer, ella fue pesada y empecé a escribirle tonteras por Twitter. A hostigarla hasta que se cansó. Le dicen, yo le digo, ¿más que él? Porque ella dice que ella fue pesada la primera vez que ella quería acceder a una foto. Relata el episodio, cómo fue cuando le pidió la foto, porque quizás Denise estaba alzando. Dice que no le pidió la foto incluso. Sí, lo cambia ahora, es raro. Ah, pero es que te acordás que en un principio hablaba de una foto, por eso pregunto, bajo qué contexto, porque de repente, y acá también lo hemos dicho, de repente uno está almorzando y llega una persona también, interrumpe, oye, disculpa, puede ser una foto, y uno también se está desconectando. Yo recuerdo que una vez hice esa desubicada con Julio Viguelo y me mandó a la cresta, por. Pero obvio, por. Yo quiero detenerme en otra cosa, o sea, ¿qué le parece a Ale, que es editora de medios, este reforzamiento de la conducta negativa, que está en portada de un diario? O sea, la Claudia lo planteaba en pauta hoy, esta gente busca de alguna manera quizás hacerse conocido, y al tener este artículo de página completa, consigue su cometido. Chuta, no, no estoy de acuerdo, yo también lo habría publicado. Lo único que quería era saber cuál es la historia de esta niña, porque en el fondo, para mí, obviamente, o sea, de verdad, yo quiero saber qué hay detrás de estas personas que acosan, yo quiero saber cómo son y cuál es su mente y cómo funciona, porque él lo encuentro súper peligroso. Ale, ¿y tú crees que lo que ella nos dice es verdad? No, yo no le creí nada, es que esa es otra cosa, porque no es deber del periodista, el deber del periodista es mostrar la historia y mostrar todos los ángulos, y esa es una historia que ellos han cubierto durante todo este tiempo, el medio, no es lo primero que sale sobre esto, ¿no? Entonces, ellos están haciendo un seguimiento a esta historia, y en esta ocasión, alguien les permitió conversar con esta niña, y la verdad es que yo, pucha, no encuentro que ella actúe muy bien, o sea, yo no le creí nada de lo que dijo, no le creo que esté arrepentida, de hecho, cambia la historia, como que se justifica, ¿no es cierto? Incluso dice que Denise Rosenthal es pesada, o sea, sigue diciendo ese tipo de cosas, yo no le creo nada, pero eso es distinto, porque tú dejas la historia abierta, claro, dejas la historia abierta para que la gente, imagino que la mayoría de la gente que la leyó como yo, dijo, chuta, pobre cabra, o sea, de verdad, no está bien, no están sus cabales. Gente que tiene criterio, me imagino, porque hay tantos esperamos. O sea, de hecho, la hermana Claudia, la hermana de Raquel, sentada frente a ella, toma la palabra, dice, somos seis hermanos, no pudimos estudiar una carrera porque somos muchos. Raquel cuida a mi mamá, que está enferma, tuvo un accidente vascular y sufre ataques epilépticos. Y a Eliana, la hermana mayor, de 38, que tiene esquizofrenia, se las detectaron a los 11 años, está medicada. Tú decías que te llamaba mucho la atención también saber de la historia, tú vos. O sea, es que yo encuentro heavy la historia, porque no estamos hablando de una niña que vive en una realidad que le corresponde vivir, ella es una joven que debería haber, ¿no es cierto?, estudiado, debería estar haciendo sus cosas, debería estar trabajando. Ella es la realidad por la que... Ella es una dini, ni estudia, ni trabaja. Ella tiene que quedar en su casa porque es la única, al parecer, de toda su familia, que se puede hacer cargo de su mamá y de su hermana, que son, en estos momentos están discapacitadas de salir a trabajar. Alguien se tiene que hacer cargo de ella y ella es la que se hace cargo. Ya su vida está trastocada. Se da cuenta, su realidad no es la realidad que a ella le correspondería vivir. Y esta es la realidad a la que nos referimos. No todos los ninis son unos flojos como los de la Vega. La mayoría de los ninis en nuestro país son como esta niña, que viven en su casa haciéndose cargo de sus familiares que no pueden salir. Ya, pero con esta historia también nos damos cuenta de esta delgada línea que existe en estos delitos, ¿no? Cuando pasa a ser un delito o no, cuando pasa a ser un acoso o no, porque ella niega muchas cosas de las que fue testigo de ninos y tal, ni se crea. También de ninos y tal, y también su bololo. Había amenazas también a Camilo Sicao, había una amenaza ahí también importante, una amenaza tremenda, muy fea. Uno no puede hacer esto de aburrido y tiene que ser condenado. Porque eso es lo que ella explica. Eso es lo que ella quiere explicar. Ella explica que lo hizo de aburrida prácticamente. Entonces no puede ser que haya quedado... Pero no hay condena porque se le pidió hacer una evaluación psicológica y ahí quedó. ¡Gracias!